¿Mostramos acuerdo o desacuerdo utilizando las palabras, también, o tampoco? Este invierno voy a Bariloche. Yo también. Yo no. No tengo coche. Yo tampoco. Yo sí. 1. Yo soy de Brasil. 2. Estudio español en la universidad. 3. Trabajo mucho. 4. Hablo portugués. 5. Vivo con mi familia. 6. No hablo alemán.